Hola amigos, estamos en un nuevo video y hoy les voy a enseñar a conseguir un nuevo juguete bueno, este juguete se llama Reflejo Celeste de Aili y la encontramos acá, esta es bueno, la vamos a matar primero y les voy a decir donde está la ubicación ahí está, nos ha dado el juguete y esta la encontramos aquí en Pandaria tenemos que venir al Desierto del Pavor y dirigirnos a esta parte de acá cerca de la aldea Rikitun bueno, este juguete yo lo he venido buscando hace bastante tiempo y pasando por acá me encuentro que estaba la Aili Reflejo Celeste y bueno decidí hacer el video al tiro para mostrárselo a ustedes que si está acá, porque cuando yo venía nunca estaba, yo pensaba que que aquí en Firestorm no aparecía esta esta panda aquí y bueno como vieron recién me dio el juguete bueno, lo vamos a aprender y se los voy a ir a mostrar para esto necesitamos a otro jugador así que vamos a ir a buscar uno a Ogrimmar ok, aquí estamos en Ogrimmar y vamos a probar el juguete vamos a ver a ver dónde está aquí está reflejo celeste de Aili vamos a probarla aquí con Azula y como ven me ha transformado bueno, pero no tengo ropa bueno, pero me ha transformado en en ella bueno, este sería el efecto que hace este juguete se ve chistoso vamos a bailar bueno, también vamos a probar el juguete con este druida que está acá a ver vamos a ver si nos convierte bueno, aquí me he convertido en este druida con el juguete nuevo que hemos conseguido este dura 10 minutos y nos puede transformar en cualquier jugador que veamos así que este juguete está muy bueno bueno amigos ese ha sido todo el video espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo chau